No manches Frida 2 Seré la señora de Alcántara Omar Chaparro y Marta Higareda Van directito al altar Me prometiste que no ibas a tomar en la despedida Palabra es aquí Pero con novio incumplido Con Aarón Díaz y Tatí Cantoral Fernanda Castillo Saldrías conmigo esta noche No manches Frida 2 Domingo 24 11 p.m. es de 8 pacífico